Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es el único país de Centroamérica en respaldar las acciones militares de Rusia en Ucrania. El propio presidente Daniel Ortega expresó que Ucrania, Estados Unidos y Europa son los responsables del conflicto. Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia y eso explica por qué Rusia está actuando en la forma que lo está haciendo, simplemente se está defendiendo. El incondicional respaldo de Nicaragua es bien recibido por Rusia. Una delegación de alto nivel de la Federación de Rusia, encabezada por el presidente de la Duma Estatal de la Cámara Baja, arribó a Managua para defender las acciones en Ucrania. La decisión de nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo la operación pacificadora tiene la intención de prevenir una catástrofe y una guerra a gran escala. El analista Eliseo Núñez critica la decisión de Ortega de respaldar a Rusia en su acción militar. Nos está metiendo en medio de un conflicto donde Nicaragua tiene poco de ganar y casi todo que perder. Estamos arriesgando mucho. Nicaragua no le va a sacar provecho a esto. El único que puede sacarle provecho para mantenerse en el poder a través de las armas es Ortega, porque para lo único que puede ayudarte Rusia es para eso. Si no veamos el ejemplo de Cuba, ¿le ayudan a tener una mejor economía? No. ¿Le ayudan a que sus ciudadanos vivan prosperamente? No. Lo único que ayudan es al régimen para que mantenga soslayadas las aspiraciones del pueblo cubano y mantenga reprimida a la población de Cuba. En América Latina, además de Nicaragua, Cuba y Venezuela también respaldan las acciones del Kremlin. Lo que se tiene que tomar aquí muy en cuenta es que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia. Y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión, al igual que Cuba. Pero al fin lo que nosotros queremos son salidas negociadas a la crisis en Venezuela. Queremos una restauración a la orden diplomático en Nicaragua y queremos que los cubanos sean los que determinen su futuro y no estén en una dictadura que es lo que ha estado por más de 60 años. Y mencionaba al principio que esto va a impactar, estas sanciones de Estados Unidos a Rusia impactarán a gobiernos como el de Venezuela. ¿Específicamente cómo? Bueno, si uno ve las sanciones sobre 13 instituciones financieras entre las más grandes en Rusia, eso tendrá un impacto con cualquier gobierno o negocio que tenga comercio con estas instituciones. Pero también mucho de este lavado de dinero y gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón en base a estas sanciones. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!